9 con 10, Manuel. Bueno, vamos hasta el Socorro de Ciudad de México, Javier Navarro, si estás ahí, porque pues hoy, hoy 11 de octubre y desde el año 2009, integrantes del ESME, del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues han estado reclamando en diferentes momentos lo que fue la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Hoy, con una particularidad, Javier, te escuchamos, te vemos, dos grupos ya divididos los del ESME, pero recordando esta fecha. Buen día, Javier. Efectivamente, Ciro Manuel, pues 13 años de aquella entrada de elementos de la Policía Federal a las oficinas de Luz y Fuerza del Centro, y con esto, pues en este aniversario, se tienen manifestaciones aquí en la Plaza de la Constitución del Centro de la Capital del País. Por un lado, tenemos al grupo integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas, que tiene como líderes a Rosendo Flores y Jorge Tapia, quienes se encuentran en un templete en lo que es el cruce de las calles Seminario y Moneda. En este momento, ellos llevan a cabo un mitin en espera de que termine la conferencia mañanera, con lo que les han dicho serán recibidos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero del lado contrario, tenemos a otros integrantes también del Sindicato Mexicano de Electricistas, y este es del grupo que tiene como líder a Martín Esparza Flores. Ellos han llegado desde una marcha que partió del cruce del Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes, por Reforma caminaron hasta Avenida Juárez, el eje central de Las Solocárdenas, y por la calle 5 de Mayo ya han arribado aquí al Zócalo de la Ciudad de México. Ellos se encuentran aquí del lado de la calle de Corregidora, han avanzado hacia lo que es la puerta central del Palacio Nacional, y pues al ser grupos antagónicos ya se tienen algunas agresiones verbales que no han pasado mayores, y pues también esperan que sus dirigentes sean recibidos por el presidente de la República, lo que tenemos aquí en este momento, en este punto del centro de la capital del país. Si no, Manuel, el reporte que les tengo. Bueno, gracias, 9 con 12, y a fin de cuentas, pues las cosas quedaron en este gobierno como estaban. Bueno, pues tal cual, pero no creo que se ofreció una especie como de dinero, por ahí realmente quién sabe si se dio, no más significativo que lo que ya se había dado en el momento de la liquidación. Se les liquidó, luego se les apoyó en el gobierno del presidente Peña Nieto. Lo que pasó fue que se extendió un periodo que ya estaba cerrado para que se inscribieran en un padrón y recibieran dinero, pues de eso como siempre no pasamos cuánto fue. Pero a lo que me refiero, que las cosas siguen igual a cómo las marcó esta acción del presidente Felipe Calderón y el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, extinguir a la Comisión, a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para que en las regiones en donde prestaba el servicio, fuera la Comisión Federal de Electricidad que se hiciera cargo. Pasaron, ayúdenme con la aritmética, del 2009 a hoy, son 13 años al día de hoy, son 13 años, y en las regiones donde operaba la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, opera desde entonces, desde octubre del 2009 al día de hoy, la Comisión Federal de Electricidad. Muchas palabras, muchas protestas, muchos rollos, muchas promesas, pero lo esencial, la situación es la misma. Hoy, en el gobierno de la 4T, de lo que ocurría en aquellos años malignos del neoliberalismo.